En este momento vamos hacia la última historia del día, que es nuestro compañero, economista y amigo de la casa, Fabián Medina. Fabián, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, en Abuel y Tomás, te saludamos, buen día. ¿Qué tal chicos? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Acá estamos analizando este presente de la Argentina y queremos saber en principio tu análisis del resultado de la FASO y bueno, ¿y por qué no de lo que se viene? ¿Tenemos hasta 2025? Sí, sí, es mucho raro el tema. ¿Pero qué podemos dejar? Sí. Mira, la verdad marca que hay un voto inflado, una contra la bronca, la tango, pero el horizonte que queda es que el candidato que más votos sacó, porque no ganó nadie, sino que es el que más saca, pareciera ser el techo. O sea que, si yo tengo que ver lo que viene, entre uno que tiene el techo, el otro que se pelearon a morir, y no creo que consiga todos los votos del perdedor, por más que el perdedor haya dicho, voy a fondo a muerte con ella, lo dice por arriba, hay que ver la gente. Yo creo que vas a tener, yo tengo un final cabeza a cabeza, pero sí creo que todavía será la primera, la general, el gobierno. Unificando el peronismo se puede agarrar en la general. Fabián, ¿cómo andas? Tomás García, te saluda. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto hablar con vos. ¿Cómo viste el tema del BRICS? La incorporación, la invitación a sumarse, que trajo, por un lado, visiones de lo positivo que puede ser, y por el otro, rechazos, ¿no?, desde la oposición. Mira, primero y principal, yo creo que debería, Argentina, desde que se creó el BRICS, 2007-2008, siempre estuvo para ingresar, inclusive entre 2016 y 2019, fomentaban el ingreso al BRICS. Entonces, primero y principal, la candidata de Juntos por el Cambio debería ver que está oponiéndose a una política de Estado que ella misma es la misma. Por lo tanto, dejaría de ser, bueno, tampoco vamos a descubrir la pólvora. Y el otro muchacho tiene que entender que vos, como Estado, vos tenés que estar ubicado geopolíticamente en un bloque. Porque lo que viene a nivel mundial, porque yo he tenido geopolítico, vamos a seguir, la gente nos va a acordar y se va a ir. A nivel mundial tiene que estar en un grupo de trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El Estado no va, no solamente va a negociar con los BRICS. El Estado va a seguir negociando con todos, las empresas van a poder negociar, inclusive, con esa parte del mundo que por ahora no negocian. No van a tener un mejor alcance a nivel de exportaciones. Para que te des una idea, el nivel de exportaciones de Argentina de este año es de 6.000 millones de dólares. El año que viene ya simplemente podría ser 150.000, por eso para el BRICS. Aclaremos lo que es el BRICS, ¿no? Porque nosotros hablamos de BRICS y la gente no entiende. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Brasil es el primer país donde nosotros exportamos. Y China es el segundo. ¿Qué quiero decir con esto? El que dice que va a dejar de negociar y exportar a comunistas. Que me diga cómo va a ser para suplantar las exportaciones a Brasil y a China. A ver, el BRICS hoy, sobre 8.000 millones de personas en el mundo, tiene alrededor de 1.500 millones de personas, los países. Y tiene un nivel de consumo del 50%. O sea, 1.750 millones de personas. Argentina, con lo que tiene hoy de consumo, podría producir 52 veces más, 52 veces más para exportar. O sea, imaginate lo que significa para el país. A parte, tenés que tener una consecuencia directa. Brasil y Argentina son miembros fundadores del Mercosur, ¿sí? Están todos los dos adentro del BRICS. ¿Por qué no vas a poder usar la moneda común que se avisó el viergo en el que se va a trabajar? Tienes Brasil, China, Argentina dentro del BRICS, Brasil y Argentina dentro del Mercosur, la poleta agarrada al Mercosur. De esta manera, en un principio hoy, en lugar de hacer peso real, Argentina y Brasil van a trabajar con el yuanes. Para desdolarizar la situación de comercio exterior. Lo cual quiere decir que en el futuro cercano, no sé, 2024, pero sí, 2025, 2026, puede haber una moneda que sabe, no sé, VIXiano, por decir un nombre. Que es con soporte, con base en gas, petróleo, litio, cobre, lo cual te aleja del dólar y del oro. Lo cual, vas a hacer una moneda fuerte. Y Argentina, a partir de ese momento, la inflación se va a promediar con el resto. Fíjate, si no te vas a notar en ese esquema. Aparte que Argentina ya está en la ruta de la SEDA, que es el comercio exterior del Pacífico. Argentina tiene posibilidades, nada más que en dos años, en lugar de cinco, y acumula los 45.000 millones de dólares del banco, del Fondo Monetario. Y sacárselo de encima pagándolo todo, como hizo el resto del 26. ¿No te vas a notar? Lo que te parece es que tiene una visión negada de la realidad. Argentina va a seguir negociando con la Unión Europea, pero para negociar con la Unión Europea, no puede decir como el Mercosur, porque el Mercosur es frágil. Entonces vas con el BRICS, con la Unión Europea a negociar, y es otra cosa. Estados Unidos tiene un problema de egocentrismo, que no quiere que se meta China en América. Bueno, muchachos, se hubieran quedado hace diez años en la Unión Americana, de América del Norte hasta América del Sur, y nos tirábamos a todos, amábamos el americano, y negociábamos un proyecto con la Unión Europea, y no pasaba el BRICS. Pero son tan egocéntricos, que se piensa que son el centro del mundo, que están empezando a pagar los problemas propios de Trump. Estados Unidos están pasando los problemas de Trump. Brasil está superando muy rápido con Lula los problemas que trae Bolsonaro, y por qué nosotros no vamos a superar un esquema como tenemos hoy con la otra derecha. Esto es muy lógico. La realidad marca que el BRICS a nosotros nos empuja a nivel económico, a niveles que hubiéramos llegado en quince o en diez años, por lo menos. En dos. El que no quiera negociar, que no negocie. Pero Argentina se la pasa a venir negociando con todo el mundo. Si, ¿cómo vamos a seguir negociando con Estados Unidos? Y vamos a seguir negociando con Estados Unidos. A ver, para ti, es una idea. Encadenado con esto, ¿no? Estados Unidos le dio la mano a Argentina para que se cierre formalmente el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Sabes lo que va a pasar el Fondo Monetario ahora? Están a punto de echar al jefe del hemisferio occidental, el chileno Valdés, porque no quería firmar formalmente el acuerdo. Lo agarró. Yo le digo, ¿el acuerdo se firma o se firma? Porque el ministro de la guerra le dijo, nos sacaron a un brasilero que escuchaba, nos pusieron a un chileno que nos tiene envidia y que en la guerra de Malvinas encima apoyaron a los ingleses. Habló con Estados Unidos, con el principal asesor de Biden, el principal asesor de Biden le dijo, Argentina se cierra el acuerdo. Chocino dijo, Argentina se cierra el acuerdo, firmaron el acuerdo y ahora que está en posición de salida es el jefe chileno del hemisferio occidental por oponerse. ¿Cuál es el tema? Estados Unidos sabe que no tiene que dar más posibilidades de las que ya tiene China de inglesos. Estamos para atrás. Para atrás. Momentos duros. Entonces estamos en una posición encomiable en el mundo hoy. Tenemos que aprovecharla. Fabián, digo, recién hablamos con Julián Moreno, presidente de APIME, y nos dijo que él ve, en términos electorales, es positivo para lo que se viene, porque ve un candidato que puede juntar hasta una gran cantidad de votos, no sé si antiperonistas, pero algunos rozando también los históricos antiperonistas y hablando de esta unidad nacional. ¿Vos también sos positivo electoralmente para lo que se viene? Primero juntemos al peronismo. Después vamos por los radicales que no quieren encerrar el Congreso. Porque lo que va a hacer este muchachito de los que está del otro lado, que el que se va a votos, ya avisó a la candidata a gobernadora, que van a ver lo que hacen si el Congreso no les vota a la licencia a favor. ¿Qué? ¿Va a querer cerrar el Congreso? ¿Va a convertir una democracia en una piranía? Por un lado. Por otro lado, te están hablando de la reforma primera, segunda, que sea la cuarta, quinta generación. Y haciéndelo clara, las terceras generaciones a los cinco años y la quinta a los quince, que se van a quedar a vivir el poder. Se llama democracia, se vota. Y para que la democracia exista, existe el Ejecutivo, que es el Presidente, el Congreso, el Legislativo y la Justicia, pero es el Poder Judicial. Si eliminas uno de esos tres poderes, deja de existir la República. Yo quiero ver cuántos radicales van a entender que se elimina la República. Inclusive, está dentro del Junto de Poder Cambio, pero diría. Que van a tornarse, a buscar no un voto útil, sino un voto responsable. No permitiéndole que se llegue a una restancia tiránica. Y estamos hablando con lo peor de los noventa, ¿eh? Estamos hablando que vuelve lo peor de los noventa. Estados Unidos ha avisado que dolarización no la permite la Argentina. La libre circulación de monedas hay que hacer reforma constitucional. Te avisó el Fondo Monetario que tampoco quiere la dolarización de la Argentina. Entonces, lo que te queda es lo que avisó Roque Fernández y Carlos Rodríguez el primero de junio, una nueva convertibilidad. Se ha revisado el primer paso. El primer paso es directamente tomar los depósitos a plazo fijo en pesos para sacar los pesos de circulación. ¿Eso qué se llama? Chupar los depósitos a plazo fijo en pesos. O sea, te van a sacar los plazos fijos, los va a tomar el banco central, que tampoco lo pueden eliminar porque está puesta en la Constitución. Y después, con lo que queda en la calle, en las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, y en el lobosillo de la gente, va a dar una nueva convertibilidad. Eso te da 12.000 a 1. o sea, para que quede claro, un plazo fijo de 200 lucras, te van a dar un bono a 15 años de 16 dólares, que cuando lo querés vender en el mercado, te van a dar 4. eso es llevar a la gente a la miseria. Eso es explotar un país. Y el vos, dolarizar convertibilidad o no, no está solucionando el problema de la gente. El problema del país se soluciona por el déficit, debes cambiar los costos de energía para eliminar los subsidios a la energía, debes eliminar los costos del transporte para eliminar el subsidio del transporte, bajar de los pesos a la gente, bajar la inflación, todo con lo mismo, bajando la energía, bajar la inflación para que pegue a todos lados y bajando el transporte también. Y a partir de eso, vos entras en un esquema virtuoso, empezás a acumular reservas. Y lo que terminó pidiendo el fondo es cambió las metas de acumulación de reservas, por ejemplo, que era de 8.000 millones en el año y la pasó a 1.000 millones, no es que pide 8.000 millones en 4 meses. El que puso eso en un portal importante está queriendo dirigir hacia la oposición el texto. La realidad marca que bajo de 8.000 a 1.000 millones de dólares las reservas acumulables. por el concepto de sequía y lo que fue ese año para el país. Sí, sí, totalmente. Fabián Medina, te agradecemos como siempre tus claros conceptos y la verdad que hoy dejaste todo, así que el agradecimiento es doble. vamos a una realidad que se rige siempre, para un próximo volvión hay que sentarse con todos los compañeros y no hay que tener miedo de sentarse. O sea, está pasando, lo estamos viendo y vamos a seguir sentándonos con los compañeros y cuando no sean compañeros también los vamos a sentar, pero con los compañeros vamos a sentarse si necesariamente los dos, cinco y diez veces. Muy bien, me encanta. Abrazo grande, Fabián. Abrazo grande, chicos, estamos a la hora. Fabián Medina, economista, compañero y amigo, terminamos con dos notas positivas, me gusta, me gusta, terminamos con dos notas positivas, mirando un poco, todavía no se perdió nada, hay que luchar, como dijo Moreno, las batallas están para darlas, aunque se ganen o se pierdan, sin duda.